Praga. Visita una de las ciudades más importantes de Europa Oriental. Famosos puentes como el de Carlos o el imponente castillo que preside la ciudad, junto con maravillosos jardines y un montón de sorpresas, convierten a Praga en un lugar mágico que no podrás olvidar. Viena. La capital de Austria tiene un pasado fascinante esperando a que lo descubras. Una mezcla exitosa de tradición imperial y creatividad actual. Los magníficos palacios de Viena, repartidos por la ciudad y sus edificios simbólicos, son imponentes testigos de tiempos pasados que esperan ansiosos tu llegada.